¿Quieres crear una cuenta en Squad Boosters? Vale, pues vamos a explicarlo paso por paso, ¿vale? Porque es bastante fácil. Bueno, lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Es descargar esta aplicación. Muy importante tener la región de España, ¿vale? En tanto el App Store o el App Store. Si no, no os dejará descargarlo porque está disponible en uno de los países de España. Bueno, pues una vez hecho esto, ¿vale? Tendríamos que ir a la aplicación de Squad Boosters. Vamos para allí, ¿vale? Esperamos y aquí ya tendríamos pues para poder crear la cuenta, ¿vale? Aquí tendríamos que poner los años que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, 18, le damos a OK y aquí ya tendríamos el tutorial, ¿vale? De Squad Busters, ¿vale? Aquí ya pues tendríamos que hacer las misiones, ¿vale? Pegar, movernos y pues cuando ya que hagamos este tutorial ya podríamos ir al menú principal y ya pues pues jugar normal en Squad Busters. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadmelo en los comentarios. Adiós.